8 no tiene compasión ni por sus hijos, ni siquiera confía en Sangure, Gork y tampoco en Nock. Bueno, Nock está muerto para él. Como eres hijo de Omega, puedes atrapar mis bolas de fuego con las manos, o puedes comértelos para aumentar tu salud. Entiéndelo, no sabes sobre mi existencia, de hecho, nadie lo sabe. Caí por todos los demonios. ¿Pueden escucharme? Créeme, soy más fuerte que ustedes, Mokothoth. Tengo mucha hambre. Demónica, tráeme algo de comer.